Hola y bienvenido a PicStore. En este video te mostraremos cómo fue el proceso de creación de marca de MarketingMe. MarketingMe es una empresa que ofrece mentoría y acompañamiento en la creación de marcas personales para potenciar perfiles profesionales porque tú eres tú. Lo hace mediante los siguientes servicios. Manejo de emociones, perfilamiento y personalidad, marca en currículum y consultoría personalizada. Actualmente lleva cuatro años ofreciendo sus servicios pero en su momento este proyecto fue una marca totalmente de nueva creación. La empresa es de la ciudad de Irapuato y su CEO es Adriana Islas. Para este proyecto se realizaron los siguientes servicios. Diseño de logo y registro de marca. Adriana comenzó esta marca individualmente pero con la idea de crecer y más adelante sumar más personal al equipo. Es por eso que no es una marca personal. Sin embargo quería que de esta marca proyectara aspectos de su personalidad y lucida profesional para generar confianza. Fue así que el reto consistió en crear una identidad gráfica que combinara la personal dinámica y extrovertida de su fundadora con la profesionalidad y la seriedad de la empresa. Para esta identidad gráfica utilizaremos los siguientes colores. Azul para evocar confianza. Tiene un tono suave que representa la amabilidad de la marca y el amarillo el cual representa la personalidad dinámica y extrovertida de la fundadora. Y el color verde que es el resultado de la mezcla del azul y el amarillo representará el resultado del trabajo realizado entre la marca y el cliente. Y el color gris que se utilizará para neutralizar un poco la fuerza de los colores más vivos y darle seriedad a la marca. La tipografía que elegimos para este logo es una sans serif que luce moderna, contemporánea y amigable. Nos pareció que el espacio entre las dos palabras del nombre está de más así que lo escribimos todo junto y convertimos las dos M en mayúsculas para separar las palabras visualmente. Una vez que tuvimos la idea clara comenzamos a trabajar con los bocetos. La esencia de este negocio se basa en el trabajo por parte de la empresa y el trabajo por parte del cliente ya que requiere dedicación de ambas partes. Basándonos en eso vimos que la letra M podría representar este trabajo en equipo y además tendría una amplia relación con el mismo nombre de la marca. Fue así que llegamos a este logo, el cual simboliza a dos personas unidas por el trabajo en equipo, pero que a la vez forma una M de manera oculta. Estas son las versiones del logo vertical, horizontal y en ícono. Así es como se vería cada versión del logo en diferentes estilos. Fondos claros, fondos oscuros, fondos de color, a una tinta en escala de grises, positivo y negativo. Contando los diferentes archivos en los que entregamos cada versión del logo, son más de 300 archivos con el logo listo para ser usado. Como lo mencionamos al principio también gestionamos el registro de esta marca, con el que Adriana protegerá su concepto y su inversión en todo México. Aprovechamos para agradecer su confianza nuevamente y deseamos que siga teniendo mucho éxito. Si estás interesado en saber más de otros proyectos y consejos, te dejamos por aquí otro video de esta serie en la que explicamos a detalle el concepto detrás de cada marca que creamos. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.